Y ante el reclamo de residentes de la comunidad de Barrio Nuevo en Sabana Perdida por las malas condiciones de las viviendas, el Instituto Nacional de la Vivienda junto a otras instituciones inició un plan de reparación. Celeste Pérez estuvo en el lugar y nos presenta los detalles. La mañana de este jueves dio inicio las evaluaciones de las 1.100 viviendas que están previstas para ser reparadas. El director del INVI, Mayovanet Escoto, expresó que cuentan con el apoyo de los comunitarios del lugar para que colaboren con las reparaciones de las viviendas. Hacer un levantamiento de todas las viviendas que están en mal estado, fruto de una petición que hizo un conglomerado de juntas de vecinos de este sector. Y en función de eso estamos aquí con más de 60 evaluadores peinando todas estas manzanas. Cada vivienda es diferente. Cada vivienda se lleva una cantidad de materiales, otras no. Otra hay que hacerla entera totalmente porque realmente no sirve lo que hay. Y en eso es que vamos a pasarnos todo el fin de semana. La obra contará con el apoyo de la CAS, quienes estarán saneando las cañadas que afectan a los residentes de esta barriada. Que todas estas casas de aquí, de los orillos de esta cañada, se iban a desalojar. Y esperamos que sea así. Aquí en esta área de allá atrás se llena el agua igual que aquí adelante. Pero ya ahí se han atragado dos tractores a cañada, de tan movedizo que eso hay. Resuelven el problema de la cañada, ya que es una problemática bastante grande y amplia que afecta como a 15 o 20 comunidades. Las reparaciones de las viviendas contarán además con el apoyo de desarrollo barrial, quienes estarán llevando a Juárez a las casas que más necesitan. Celeste Pérez, CDN. CDN.